Me estoy acobardando y la verdad, y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionando en un fracaso, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, en el exceso siempre sale algo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo.